Se han entregado, incluso por parte de la Secretaría de Cultura, la licenciada Alejandra Frausto, en Tehuantepec, en una visita reciente, entregó lo que es la catedral propiamente, la restauración de la capilla que se encuentra al interior de la catedral, y el templo de Santo Domingo de Guzmán. Fueron dos de los templos, anexo a esta parroquia de San Jerónimo, que se pudieron entregar en una visita, en una gira que tuvo por la región. Ya se han entregado en otras etapas otros templos, como el templo de Vichana, el templo de San Sebastián, que está concluido, no ha sido entregado, pero está concluido, y se han tenido avances como en el templo de Santa María, en el barrio de Santa María. En esta condición, digamos, de entrega, tenemos alrededor de ocho templos, de los 13 a 14 que se están atendiendo. Se va avanzando, por ejemplo, con Santa Cruz, que también es uno de los templos que estaba rezagado de alguna manera, pero ya se tiene la atención para ellos. Esos templos fueron entregados directamente a la diócesis de Tehuantepec. A su vez, está siendo administrada por los principales, los shuanas de cada barrio, y en coordinación directamente con las autoridades, propiamente de los tres niveles.